Vamos a ver más imágenes de lo que ocurrió ayer en el municipio de Quillacoyo, producto de esta intensa lluvia. Estas son imágenes del centro de salud, ubicado en la zona del Calvario, que también se vio afectado, se inundó. Lo vi afuera y lo vi adentro de este centro de salud. Reportan que de las camas, incluso de este nosocomio, se vieron afectadas, se mojaron algunos equipos también de laboratorio y se vieron afectados, producto de la intensa lluvia. La granizada habría hundido el plafón que existe en la infraestructura de este hospital, la zona del Calvario. Tal como vemos en imágenes, daños materiales de consideración, producto de la intensa lluvia que se ha registrado en el municipio de Quillacoyo, que ha sido uno de los municipios más afectados por la granizada y por la intensa lluvia, donde se han registrado inundaciones en diferentes sectores. Intensa lluvia fue media hora suficiente para que cause estragos en el municipio de Quillacoyo, un laboratorio afectado, un centro de salud afectado por la inundación, calles anegadas que se han convertido en ríos, también dos cinglados que se vinieron abajo de dos unidades educativas del municipio de Quillacoyo. Estas son imágenes que llegaron hasta nuestro medio de comunicación de este centro de salud Calvario. Qué laboratorio se ha visto más afectado y también algunos equipos. Gracias por ver el video.